Estamos en la comunidad de la Hollywood, en la colonia Hollywood, y bueno pues, es una colonia que no está regularizada, que tienen de manera irregular también, bueno pues, el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, hace como una hora hubo un accidente con un señor que estaba cortando una parota, y bueno, pues la esposa de este señor está pidiéndole a la comisión que la comisión corte todas las familias que están conectadas también de manera irregular, se reconoce, pero bueno, pues dejarían en estos días de que la gente debe de estar recluida por lo del coronavirus, pues dejarían a toda esta gente sin energía electra, la comisión federal viene decidido, estamos en una situación de emergencia sanitaria, y pues ellos vienen a cortar estos cables que efectivamente dan de manera irregular, pero dejarían a más de 200 personas sin energía electra, 200 familias ya viven aquí, 250 familias entre la Hollywood y la Emiliano Zapata, esto, esta manera de conectarse a las, a la, a lo que es el cableado de, de la comisión, bueno pues, lo han permitido ellos, lo han tolerado, y bueno pues, hoy están en el plan de, de quitarles el servicio, y pues la gente, obviamente las familias, las familias, las familias, padres de familias, que están decididos a no permitirlo, verdad, ellos están aquí, esperando, que intente la comisión federal, eh, cortar la energía eléctrica, y bueno pues, este, vamos a ver hasta, donde llegan las personas las familias están pues imagínense, encerradas todo el día por la cuestión del coronavirus y con la amenaza aquí de que les quieren quitar la energía eléctrica porque hubo un desafortunado accidente y la esposa dice que fue por culpa de los cables eso no es verdad, el señor cortó la parota porque le está afectando su casa la parota, la raíz y pidió a todas las por eso es que hay mucha gente aquí porque les pidió a los colonos que vinieran a ver lo de sus que vinieran a ver que vinieran a ver lo de sus cables porque colgaban precisamente de la parota entonces bueno pues esto ya se convirtió en un conflicto, el señor tuvo un desafortunado accidente por descuido, por un accidente, los accidentes así son pero echarle la culpa a los cables y pedir de manera este la verdad deshumana que la comisión corte energía a más de 250 personas pues vamos a ver si se anima la comisión federal a dejar a tantas familias sin energía eléctrica vamos a ver parece ser que ya se van a retirar aquí los vecinos con lo que estaban haciendo es precisamente levantar todo ese clacableado para asegurarlo están trayendo horcones porque al final del día viven niños madres de familia o sea como es posible que se atreva a pedir eso no 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 aquí están los papás los padres de familia pues que obviamente no no vamos quedarse sin sin ventiladores sin refrigerador si no sea eso no puede ser ya afortunadamente se van a ir ojalá que más tarde no regresen a dar una sorpresa cuando ya los vecinos debían de estar metidos en sus casas tienen que salir pues como van a dejar a sus familias sin energía eléctrica o sea como este poquito para acá aquí estamos este estorbando pues miren aquí asustados preocupados los padres de familia pero bueno afortunadamente parece ser que ya se van a retirar protección civil del estado escuché alcancé a escuchar que les dijo que pues que no era competencia de ellos decirles a la comisión federal quítenlos entonces este fue a petición de una particular la pariente de la persona que tuvo un accidente hace un rato pues aquí le dejamos esta este reporte desde la colonia Hollywood San Clemente de Lima Bahía de Banderas Nayarit su servidora y amiga Patricia Aguilar Chino